Llegó el día, salgo de mí, quedaron más lejos Para el destino nuestro, palabra en su viento Luzes de neón parpadeantes en la oscuridad Me van indicando el camino a pasar Junto a mí, tu ventana estaba abierta Te soñé y la luna estaba quieta Estoy tranquila, siento en mí Mi cabeza escoita Te soñé y la luna estaba quieta